Ay, 4 horas, 4 horas son las que he tenido que dedicar para que todo esto funcionase bien. Un saludo muy grande a todos y bienvenidos al nuevo vídeo. Espero que en esta ocasión estéis preparados para lo que vais a ver. Tras 20.000 comparaciones y 20.000 elecciones diferentes con este mod, he logrado una configuración que sea más menos estable. Por supuesto que sepáis que aquí en estas dos comparativas estamos poniendo la de resolución del juego Vanilla sin modear. Pero a continuación veréis algo que merezca la pena. Vamos a comenzar rapidito, que no hay que perder el tiempo. En primer lugar tenéis que descargar el archivo settings.xml, el de las configuraciones de gráficos de GTA V, y reemplazarlo en esta dirección. Cuando lo tengáis hecho que sepáis que va a ser un archivo configurado por mí, en el cual tendréis la mitad de las cosas capadas, es decir, algunos efectos incluso anulados para que no se puedan poner. Y una comparativa normal y corriente os dará alrededor de entre 20, 30 o incluso un 40% de FPS más de vuestro juego original Vanilla. En fin, con la misma resolución fíjate que cachondos. El archivo os lo he puesto a 800x600 en el link de descarga, así que os va a dar más FPS o mayor cambio del que tenéis aquí en pantalla. La magia de este mod reside en que precisamente este cambio de FPS que vais a ver aquí también se puede aplicar al online. Porque sí chicos, el settings.xml no es un archivo que te capa, digamos, el online y te pueden banear por ello. Así que precisamente este archivo podéis alardear de tenerlo como salga de los santos cojones, que no va a repercutir en absoluto en que os metan un ban o no, ya que no se verifican estos archivos. Podríais tener una ligera ventaja al ocultarse alguna sombra o al ocultarse algunos efectos gráficos, pero que cojones, no se considera un mod cheto, hay gente que no puede tirar GTA y este mod está precisamente para esa gente. Sí, tendréis algunos bugs gráficos, eso sí que tendréis que tener cuidadillo con ello, porque es una peculiaridad de este mismo archivo, pero sin embargo el cambio de los FPS es más que aparente. No solo es que se sumen 20 o 10 más, sino que realmente podría ayudaros mucho en la carga gráfica. Digamos en torno de un 5% en las mínimas ocasiones hasta un 40% más, lo cual es de bastante ayuda. Para gráficas que no logran correr este juego de manera asistosa. Ahora vamos en la parte 2 de este tutorial, donde pondré algunas que otras cosas que pueden ser un pelín más confusas. Tenéis que extraer la carpeta de dentro del RAM que os habéis descargado y colocarla en el directorio de Grand Theft Auto V, y por supuesto pausar todas las referencias en disco que os estén haciendo, nada instalar juegos ni pochas varias. Luego os vais al archivo readme.pdf, se os abrirá una ventana donde os explicarán el manual de esto, por si acaso no lo entendéis con mi explicación y todo evidentemente en inglés, advirtiéndoos de que esto está para Windows 7 en adelante y que uséis el mod a vuestro riesgo, nada de ir a lo que a mi casa evidentemente. Luego os vendrán algunas especificaciones con las que se ha testeados de mod, para que os hagáis una idea de la funcionalidad, y luego vamos a la acción. Una vez descargado el archivo y habiendo leído el readme, tenéis que ejecutar el .bat, el Start GTA V. Entonces le dais a ejecutar como administrador y tendréis que seguir este tutorial a la perfección, porque si no tendréis algunos que otros errores. Primero, empezamos. Esto es una consola de comandos que hay que leer al puntillo simplemente, os lo explicaré básicamente si no entendéis inglés, para que sea bastante más fácil, pero que conste que tendréis que hacer exactamente lo que diga. Primero, iniciamos el script. Y significa aceptar, y n cancelar, yes or no. En fin, le dais a la Y, simplemente la ponéis, y se empieza a ejecutar la consola de comandos. Y no, no os preocupéis, nadie nos está hackeando, es simplemente una ventana que se nos abre, para decirnos si queremos limpiar la RAM o no. Ya sabéis, la Y significa que sí, y la N que no. Limpiar la RAM ayuda muchísimo en algunos casos en los que podéis tener lagazos punteros por falta de RAM. Es decir, muchas veces. Primero, bueno, luego vamos a la primera consola de comandos, y podemos optar si queremos elegir la prioridad de la CPU, para todos los procesos que nos vayan a venir. El 1 es el sencillo, no tocamos nada. 2, elegimos el cambio de la CPU. Y el 3, un cambio fácil y automático que no recomiendo hacer a la gente. ¿Vale? Elegimos el 2, si queréis hacerlo vosotros. Y adelante. Entonces nos saldrán 3 procesos. Los procesos son, en sí, GTA V.exe, el cual tendrá 3 prioridades. Prioridad alta, mayor o normal, o normal. Podéis elegir cualquiera de las 3. Luego también tendríais el proceso de GTA V Launcher.exe, que es alta, mayor o normal, bajo o normal. Y luego tendríais el tercer proceso, que es el proceso de subproces.es. Sí, también está en GTA. Malta, mayor o normal, bajo o normal, lo que queréis darle. Cuando hayáis terminado y hayáis seguido los consejos que os he puesto en los subtítulos, recomendados a mi punto de vista, se os cerrará la consola y se os abrirá una nueva ventanita. ¿Qué si queremos detener programas innecesarios? Uno, no hace falta que lo hagamos. Dos, elegimos si queremos hacerlo. Y tres, que sea automático. Nuevamente, no hagáis nada automáticamente si no os fiáis de este programa. Yo no me fiaría, pero bueno. Se os abre una nueva ventana, en cual, en este caso en el vídeo, voy a decidir ampliar. Porque es que ya es información muy pequeña para vosotros y así lo vemos mejor. Aquí tendríamos que elegir cualquiera de todos los procesos que hay. Servicios dentro de nuestro sistema que queramos parar voluntariamente. A ver, en mi caso, por ejemplo, los 19 primeros son todos servicios. Y el número 20, pues, es parar la lista de programas. A vosotros os puede salir diferente, no os preocupéis. Una vez parado todo esto, nos elegirán los programas de la lista, cuando hayamos pulsado el número 20. Si pulsamos 18, nos elegirá de nuevo la lista primera, para que podamos optar por una cosa u otra. Sé que este tutorial es muy confuso, pero al fin y al cabo son elegir crucecitas. No es mucho más difícil. En fin, que una vez elegido las crucecitas y estar seguro de lo que queremos parar, digamos que nos vamos a cualquiera de las cosas, escribimos exit. Después de haber confirmado cualquiera de las dos listas. Se nos cerrará esta consola, empezará deteniendo servicios, dirá que algunos se han denegado, porque no nos dejará Windows, fíjate que cachan dos. Y en este caso, cuando ya hemos terminado con el atracón de programas y el tutorial un poco más confuso, en fin, yo ya os he explicado todo lo que teníais que hacer. Siento que mi voz os haya rayado tanto, pero es que es tan ligero como eso. Ahora os viene el final, que espero que hayáis llegado hasta aquí. Simplemente nos dice si queremos iniciar el GTA desde Steam, desde no Steam o desde todos los launchers. El 1 o el 2 o el 3. En fin, si elegís todos, no sé qué cojones va a pasar. Yo elegiría la versión de Steam si la tenéis de Steam y la de no Steam si la tenéis de Rockstar Warhouse. Luego ya como estamos, hemos instalado todo, o sea, hemos instalado, hemos hecho todo el script, no hemos instalado nada. Y automáticamente se nos abrirá GTA, terminando el tutorial y concluyendo con este vídeo. Así que bien chicos, espero que os haya gustado. Que sepáis que los siguientes días os voy a venir con unos cuantos scripts. Y un saludo muy grande a todo el mundo. Ya, la cosa se nos sigue petando, sí. Bueno, que habrá que darle fin a Filipinos, ¿no chicos? Pues venga, anda, hasta el próximo vídeo y que disfrutéis de vuestros frames. Un saludo.